Música Ya me voy, vale la escalera, al fiestón de un de cabrera Y a la fría tengo la nevera, la carnita en calentadera Y en ella la familia entera, pa' la casa de Juana Cabrera A vivir esta gozadera, y en la pista la bailadera Música Si era mambo que quería, aquí lo traje en demasí Música Ya me voy, vale la escalera, al fiestón de un de cabrera Y a la fría tengo la nevera, la carnita en calentadera Y en ella la familia entera, pa' la casa de Juana Cabrera A vivir esta gozadera, y en la pista la bailadera Música ¡Gózalo! Macheteján 2024 Música A gozar, macheteján A gozar, macheteján A gozar, macheteján ¡Wepa! Alegría, diversión y entretenimiento Familia Cabrera 2024 Música Ya me voy, vale la escalera, pa' el fiestón de un de cabrera Y a la fría tengo la nevera, la carnita en calentadera Y en ella la familia entera, pa' la casa de Juana Cabrera Ha vivido esta gozadera, en la pista la bailadera ¡Wiii! Música Yo te lo dije, que volvía Macheteján, con la familia mía ¡Gózalo mi gente! Música Con macheteján, con la familia mía ¡Gózalo! Con macheteján, con la familia mía Con macheteján, con la familia mía